Hoy en Ruleteando con Héctor Frank viajaremos a un misterioso panteón abandonado que resurgió en forma de isla debido a la sequía de una presa en el norte de Sinaloa. En el fuerte Sinaloa se encuentra la presa Miguel Hidalgo y Costilla, una de las más importantes del estado y se encuentra menos del 20% de su capacidad debido a la sequía que azota gran parte del país. Este lugar estaba conformado por varias comunidades que fueron desalojadas para la construcción de esta presa en el año 1955 y como verán aún se pueden apreciar algunos nombres en las cruces. El gobierno no permitió sacar los restos de los familiares enterrados por lo que debajo de estas tumbas aún deben existir restos humanos. Aquí vemos una tumba donde alguien le pusieron una cerveza. Mejor ni la toco, no vaya a ser que me jale las patas. A pesar de tantos años bajo la profundidad de la presa, muchas tumbas se conservan en muy buen estado. Y por extraño y tétrico que parezca, hay personas que viven en este lugar. Muchos pescadores, incluso hasta familias enteras, tienen aquí su campamento donde pasan la noche, incluso días, sin salir de esta isla. Hasta tiene aparatos electrodomésticos que funcionan con baterías, obviamente. ¿Y tú, te imaginas pasar la noche durmiendo en un cementerio que se encuentra en una isla en medio de una presa? No cualquiera.